La frase en menos de un minuto que tenemos que decir todo gente, Nintendo sorprendeme, Nintendo sorprendenos, Nintendo hace tiempo que no haces un buen directo, Nintendo por favor no te pedimos nada pero danos algo, no te exigimos nada pero entrega un poquito, nosotros ponemos nuestra parte y vos ponés la tuya porque si no así no va la cosa. Por favor algún juego lindo, algo que nos haga sentir esa emoción de jugar a Nintendo Switch que nos vuelve a enamorar de la consola como nos venimos enamorando hace años pero este último tiempo necesitamos algo, necesitamos una fragancia fresca, necesitamos que no nos decepcione Nintendo por favor te pido Nintendo que alguno de Nintendo me está escuchando por favor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hype Peggy18 La fecha se puede encambiar por el COVID bla 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 ¿Se escucha bien? Si se escucha bien lo dejamos ahí, si no lo subo, díganme ustedes Personaje de Smash, le dije, personaje de Smash, lo primero que se anuncia Esto es Monster Hunter El de Smash va a ser el peleador de Monster Hunter Monster Hunter Para Smash Tiene pinta de ser animación de Smash esto Me la metieron doblada, no es de Smash Verano de 2022, ojo Juegito de Monster Hunter, fanático Pedro ahí Les dije que no era de Smash, les dije que el primero nunca es de Smash, por favor Se lo vengo diciendo hace rato Ahí está, mirá Hanamichi Sakuragi Hola Yo soy Vuestro anfitrión para Nintendo Direct de hoy, perfecto Perdona que los subtítulos se traben un poquito, pero Es una expansión del Monster Hunter Rise, yo lo voy leyendo No, no me empeces a dar vuelta, Nintendo por favor Que no me empieces a dar vuelta sobre el trailer O sea, presenta el trailer, te lo anuncian, te lo explican, te lo vuelven a mostrar el trailer Y hasta eso van pasando 5 minutos que perdemos del directo, ¿entendés? No Dale, dale, listo, listo, gracias, gracias por el Monster Hunter Se viene, Donkey Kong, Donkey Kong Mario Party Hey, Mario Party Superstars Tableros de Nintendo 64 Oh, sí me acuerdo de ese mapa Va a ser una cosita, esperen ¿Tienes un descanso de puestos? Vengan a Mount Minigames y juegan en los cursos solo de minigames. Compete contra los jugadores mundialmente por la más larga de ganas de ganas en la survival. O trabajen juntos en el juego de jugadores de jugadores co-operativos. Mount Minigames tendrá 7 cursos disponibles. Todos los puestos y los minigames apoyan la playa online. Con la familia, amigos y enemigos. Y se preparan para la partida de una vida. Para que no molesten los avatares. Los achicamos un poquito de los avatares para que no molesten los subtítulos. Un nuevo RPG está en las cartas. ¡Qué Akval, hijo de su madre! Bienvenido a la voz de las cartas. ¡Qué Akval, desgraciado! Akval dijo que iba a ser un juego de cartas. Hay que... Hay que quemar, hay que quemar el... ¿Cómo andás ese bienvenido? Gente, vamos a hacerle hate al juego de Akval. Al juego de... Al canal de Akval. Boys the Cart. The Ice. Que juegos de relleno. Hay que ver los servidores de Mario Party, Abril. Las ciudades. Y las condiciones. En este nuevo take en los RPGs de tabletop. Podemos hablar tranquilos en esta parte porque... Nadie de nosotros se va a comprar este juego. La verdad. Siendo sinceros. Yo voy a hacer ese negocio de la acción... De la acción de cartas. Es verdad. Akval, vos dijiste que iba a haber un juego de cartas. Todos en este... En este directo te estamos tirando hate. A ti. Pedro está hypeado con el Monster Hunter. Pedro, la expansión del Monster Hunter. Yo quería este juego. Ahí hice ese. Vamos a bañar a ese. Ojo, ojo. Hay una demo libre. Bien. Nintendo, por favor. Por favor, Nintendo. El Elysium. El final cut. Tienes 40 minutos. Por favor. ¿Qué es eso? No lo sé. Ese yo lo pedí, Zeneto. Anuncien Fall Guys. Es verdad. Ojo, que no es malo ese juego. Bueno, vamos a bañar a Akval. Si quieren ver este juego, gente. Akval lo va a traer en directo. Todos lo queremos ver. La versión física. La versión física de la juego. Se lanzará en early 2022. Los pre-orders para la versión digital. Se comienzan en Nintendo eShop. Después de esta presentación. Gente, todos los que estén hypeados por este juego. Ojo. Hyrule Warriors. Hidratación. Matecito. Ahora el espadachín de Smash. Era todo una sorpresa. A ver. Otro DLC de Hyrule Warriors. ¿Cuántos DLC tiene esto ya? Y también tengo que darle las gracias a quien luchó contigo. No. No. No perderás un rey hoy. Eres bastante bueno para ser solo un polluelo, eh. ¿Y por qué no unimos nuestras fuerzas? Unamos nuestras fuerzas para hacerle bullying a Akval. Este creo que ya lo habían dicho. Se había filtrado. También todo se filtra. Que iba a ver la perspectiva desde el punto de vista de los malos. O sea que ibas a jugar como los malos de la película. De la película. Del juego. Luchando contra los campeones. Y contra Link. Y contra Zelda. La era del cataclismo. Pasa de expansión. Creo, creo. No lo sé. Pampita con que es. Bueno. Disponiendo el 21 de octubre. No tengo el juego, así que. 20 euros. Oye, este no es el Mario Kart que me habías dicho. Chocobo, JP. ¿Quieren su Mario Kart? Tomen su Chocobo, JP. En Gilgamesh. Este es el juego de autos. Ay, yo quería el Mario Kart 9. Oh. Objetos que tienen ítems. ¿Dónde he visto eso? Ay, puede ir mejorando el poder, eh. Ojo. Se ve tierno. Se ve tierno, pero... No innova en nada, te digo, eh. El mejor personaje que tienen es el pajarito. Por eso lo ven cada... Lo muestran cada 5 segundos al pajarito, eh. Me gusta. Te soy sincero, me gusta. Me gusta. Yo como JP. Me gusta, me gusta. Me gusta. No lo compraría, pero me gusta. ¿Qué os ha parecido? Han de pasar al siguiente video. ¡Vamos! ¡Vamos! 5 de octubre. No me digas que me vas a tener hasta el 5 de octubre esperando. El 5 de octubre. ¿Cuánto falta? Una banda. ¡5 de octubre! gafo… ¡Ah, tu chico! ¡Guau, a tu mamá! Dale. Dale, dale. Pasa si no va a presentar nada de Smash. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me hizo el Lole terriblemente, eh. Tiene pinta de ser muy familiar ¿Sonic? ¿Sonic? ¿Estás? ¿Este es un escenario Sonic? ¿O Splatoon? ¿Sonic o Splatoon? Estoy muy jalpeado ¿Qué es esto? ¡Kirby! ¡Les dije! ¡Kirby! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es en 3D! ¡Por favor, decime que es en 3D! ¡Kirby, la tierra olvidada! ¡Por favor, decime que es en 3D! ¡No! ¡Es de plataforma! ¡No! ¡Sí es en 3D! ¡Sí es en 3D! ¡Te amo! ¡Es en 3D! ¡Gracias Nintendo! ¡Gracias! ¡Gracias por el amor de... ¡Es un 3D plataformero! ¿Cómo carajo es esto? A ver... ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sea en plataforma o sea! ¡No! ¡Me encanta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Ya está! ¡El Nintendo levantó! ¡Pum! ¡Nintendo Direct! ¡Arriba! ¡Mundo abierto! ¡Miren eso! ¡Llega a ser mundo abierto! ¡Va a ser el mejor Kirby de todos los tiempos esto! ¡Eh! ¡Lo necesito jugar! ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! ¡Por favor gente! ¡Llene la barra de donación arriba! ¡Que necesitamos! ¡Necesitamos este juego! ¡Me encanta! ¡Mirá! ¡Peleando contra Donkey! ¡No! ¡No es Donkey Kong! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡La tierra olvidada! 2024, ¿viste? Así ¡pum! Esperarlo de acá a tres años ¡Primavera de 2020! O sea En mayo del año que viene Mayo del año que viene Gracias, gracias Eze Muchas gracias hermano ¡Uy! ¡Movimientos libres en 3D! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo ojito de Kirby! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias Nintendo! ¡Atentos a esto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atentos a esto! ¡Animal Crossing! ¡Animal Crossing! ¡Una expansión de Animal Crossing! ¡Expansión de Animal Crossing! ¡Ojo! A ver ¿En serio era todo? Nada más Muchos jugadores ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Este directo Anuncia Que van a anunciar Cosas Este directo Este directo está anunciando Que van a anunciar Cosas Van a anunciar El personaje de Smash Van a anunciar El Animal Crossing No tenías ganas No tenías ganas De hacer el directo Jappo Decime la verdad Tenías solo para anunciarle Kiryu Y le estás metiendo relleno Decímelo Titulares de Nintendo Switch Ojo Ahora se vienen varios Pa 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 Veamos Veamos ¿Cuántas veces van a anunciar Mario Golf? ¿Cuántas veces Estuvo en el Nintendo Direct Gente ¿Alguien me confirma? ¿Cuántas veces Estuvo en el Nintendo Direct Este Mario Golf? Bueno Por lo menos Una actualización gratuita Por lo menos Animal Crossing Una vez más ¿Ojo? ¿Invitation? ¿Qué es esto? Me gusta No, ¿por qué con los Mii? ¿Qué es esto? Pero algo de gameplay ¿De qué se trata el juego? ¿Pero de qué se trata? Me gusta ¿Pero de qué es? Star Wars Nadie juega a Star Wars La doctora juguetes Voy a hacer La pocahontas Nadie juega Solamente Pedro juega Juego de Star Wars Nintendo Por favor Pedro es el único Juego de Star Wars Yo soy juego Dice No, Cloud version No, versión en la nube Nintendo Así no Así no Así no Nintendo Versión en la nube No Pero yo ya había puesto En Nintendo Vos vas a ver La consecuencia Si no me traes Algo de Donkey Kong Ya me trajiste Kirby Ahora de Donkey Kong Por favor Cloud version Chao Nadie lo va a jugar Mejor que la de Xbox Cállese señor Kirby Es verdad Kirby Vienes hablando En directo En la estrategia Un cronica de la guerra Presente en HD2D Nótes en la cara De emoción Puro relleno A ver Hablemos del Del juego de Kirby Que les parece No El juego de Kirby Me voló la cabeza Me encanta Quítate tú Quita esa porquería De mi vista A veces Nintendo Te da otras cosas Quita esa porquería De mi vista Todo culpa de Agval Concuerdo totalmente Pedro Todo esto es culpa De Agval Kirby Kirby poniéndose el directo Al hombro Ojo y de las princesas Disney No me lo menosprecien A de las princesas Disney Vamos a hacerle Hasta que anuncien Algo bueno Vamos a hacerle Bullying a Alba A Agval Soy el profeta gaming Soy el profeta gaming Van a anunciar Puros indies Y ahí están los indies Desgraciado Hijo de una llena Hijo de tu madre Todo Fue con el Splatoon Bueno Metroid Dread Ya se sabe que va a salir Este juego La verdad que al que le guste Buenísimo A mi no me llama No fue ningún Metroid Así que A ver Vamos a ver el trailer Se ve muy bueno Se ve muy bonito No es un estilo de juego Que a mi me guste Pero se ve muy bien Muy pulido Se ve este juego Se ve muy fresco Está bueno Está bueno Tony como estas Bienvenido Te perdiste Hasta ahora un anuncio De Kirby Increible Y personalmente Prefiero el traje De Samus Todo rojo O anaranjado Que tenga dos colores Así No No es lo mio Aunque tenga Aunque sea amarillo Está muy bueno Este juego Este es el Metroid 5 Que sale antes Que el 4 Irónicamente Es una cosa De loco Tal vez lo juegue En Youtube Dice Planeta CDR Este sería un buen juego Para tu canal Te lo dejo picando Sería muy bueno Es verdad Sacaron el 5 Antes que el 4 Es verdad El 4 sigue en desarrollo ¿Existe un juego De Metroid de terror? La verdad que no lo sé No lo sé Te seré sincero Nunca decimos Metroid 4 Es verdad 8 de octubre No queda nada No queda nada Para el 8 de octubre Al que le gusta este juego ¿Cómo va todo? Perfecto Va muy bien Pero Nintendo Switch Online Novedades Les dije que iba a haber novedades A ver Un nuevo tipo de suscripción Y un nuevo contenido Nintendo 64 Nintendo 64 Nintendo 64 Si 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 Vamos Vamos Yoshi Yoshi Uy Star Fox Star Fox Oy por favor Gracias Nintendo Gracias Mario Kart 64 Gracias Mario Tennis Oy Dios Gracias Nintendo Juego en línea Juego en línea Juego en línea Sega Mega Oh my God Oh my God Juego de la Sega No te la puedo creer No te la puedo creer Juego de la Sega No me Muy bueno Muy bueno No me diga que me lo van a vender Por aparte Porque Me Me Cago en Los miembros De El Nintendo repuntó De una manera In Te lo cobran Por aparte Los desgraciados Ejos de una llena Pero igual Estoy contento Cállate Y toma mi dinero A ver Uy Ocarina of Time Me encanta Mario Tennis El Yoshi El ojo de Yoshi A ver Uh Ristar Sonic 2 Que otro más Quiero ver rápido Iremos añadiendo más juegos Uy F0 Mario Kazooie Oh ya lo tengo Uh El juego de Kirby Pokémon Snap Mario Party Y se puede jugar online Y se puede jugar online Oh 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 Nintendo Van a vender el mando Van a vender el Van a vender el control de Nintendo 64 Lo necesito 50 dólares Quédatelo No lo quiero 50 dólares Hijo de su madre 50 dólares Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Completito el pack de Nintendo 64 Me encantó 50 dólares para este lado del mundo Nintendo Prefiero comprarme un auto No sé No sé Bueno estos juegos son para que sigamos hablando de lo que acabamos de ver O sea hay un japonés hablando de O un chino hablando de fondo sobre estos juegos Pero no nos interesa Nintendo 64 online Se va a vender como una suscripción aparte Del servicio online Pero está perfecto Me encanta Me encanta Me encanta No me gusta el color El control Pues ahora lo compro A ver a ver Todo el poderoso clásico Está de vuelta Un remaster de que juego es Ya pusieron lo bueno Ahora solo nos toca ver lo que a nadie le interesa Y lo estamos viendo ¿Cómo quieren que alguien compre estos juegos Si tenemos que comprar al otro? Gente si se suscriben a mi canal de Twitch Y si se suscriben a mi canal de YouTube Nintendo les va a mandar Un código de descuento del 90% En la suscripción de Nintendo Switch Online Con Nintendo 64 Me lo acaba de mandar en un mail eh Ojo Por supuesto que si Aguilar Visto Se acaba de morir El Mario 3D All Stars El 3D Se acaba de morir eh ¿Qué es esto? ¿Undertale? ¿Otra vez? ¿Pero qué carajo es esto? ¿Tan buenos son estos juegos gente? No la verdad Porque tienen mucha gente que les encanta ¿Tan buenos son? Ando deseando una Nintendo Tenés que comprarte una Nintendo eh Nintendo Switch si sos streamer Sí o sí tiene que estar en tu repertorio ¿Juegos de Bandai Namco? ¿Juegos de Bandai Namco? Bueno Gracias Room Factory Quítate Por favor Nintendo Por favor Nintendo decime que no se te acabaron los anuncios Por favor Mario 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 Algo de Mario por favor Por favor Por favor Por favor Vino con una remera de Mario Hola hola La película de Mario La película de Mario Algo de la película de Mario Los actores A ver Diciembre del 2022 A ver Oh Chris Pratt Va a ser Mario Chris Pratt va a ser Mario Starlord Starlord Va a ser Mario Starlord Oh my god ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Quítate tú Oh Este es el de El de Titane del Pacífico El malo de Titane del Pacífico Va a ser Luigi Che pero Mario es mucho más grande que Luigi ¿Qué onda? Jack Black como Bowser Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Muy bien El tog Es muy bueno Donkey Kong Miren todos los personajes que se están confirmando para la película Va a estar Donkey Kong Va a estar Toad Y por supuesto tampoco faltará Prestando la voz a Mario O sea no entiendo O sea van a ser personajes de live action O sea de la vida real O van a ser las voces los personajes A ver A ver ¿Kamek? ¿Chunky Kong? ¿Spike? ¿Quién carajo es Spike? Oh no Este va a ser un peliculón Va a ser un peliculón Oh A ti también El otro amigo Bien 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 Quedan nueve minutos de directo Por favor Preséntenos algo gordo Algo gordo Sonic Sonic No Oh no Que Sonic Que Splatoon Splatoon Sonic Le metí cualquier cosa Splatoon 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 3 Splatoon Miren ese escenario Me encanta Uy Mira eso Uy No Mira eso Me encanta Me encanta Mira lo que son esos escenarios Oh Mira como Spider-Man Oh Spider-Man Por Splatoon No te lo puedo creer No te lo puedo creer Y vieron la ulti esa como un robot ¿Qué pasó? El malo El modo historia Modo historia Va recorriendo partes del mundo Este es el modo historia Uy esto hay que analizarlo en cámara lenta Todo el trailer de nuevo Uy esa arma ¿Qué es una escopeta? Mira eso Mira eso ¿Y ese robot gigante? ¿Una base espacial? ¿Qué es esto? Me está volando a la cabeza Splatoon 3 Tiene nueva Oh my god ¿Qué fue eso? Mamiferoides Me acaba de volar la cabeza ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Por mi mamá ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí está Un resumen Gracias Gracias A ver Tintelia Ciudad del caos Bien Calamares, pulpos, bien Bien Cuatro contra cuatro Sigue siendo lo mismo Llenar todo de tinta Una vuelta de tuerca Esa es la de Spiderman Me parece increíble Mamíferoide, que carajo es esto No, es un juego de mundo cerrado El Splatoon 2 Son escenarios chiquititos Que hay que llenar de tinta Tengo muchas más dudas Que antes, ojo, eh Tengo muchas más dudas Que antes No, espantoso Venías bien hasta que hiciste el pasito ese Pronto habrá novedades Ok Increíble, Chino Buen Nintendo Direct, eh Ahí está el 3 Atentos Atentos ¿Es esto? Está hablando en japonés Parece un monstruo del infierno Imagínense que sea de balloneta esto No creo O sí Están en el horno, muchachos Corran de ahí Porque están más perdidos Bayoneta ¿Es bayoneta? No Esto es Astral Chain Eso es de Astral Chain Oh, era bayoneta Era bayoneta Era bayoneta Pero era el mismo perrito Pero era el mismo perrito Que de Astral Chain ¡Mirá el look de balloneta! Parece que estoy Unfasionadamente tarde Pero estoy listo Para darte todo Que quieras Gameplay Ojo Tenemos gameplay, eh A ver Uy, se ve muy bien esto, eh Me encanta el look de bayoneta Me encanta el pelito así Para el costado Es una Bianca Parece mi sobrina Una Bianca con lentes Ojo Me encanta Se ve increíble esto, eh Y eso que yo no soy fan de bayoneta Pero se ve muy bien Se ve demasiado bien esto Bayoneta 3 2040 Uy, mirá lo que es ese monstruo Es un Kraken ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? 2022 El año que viene El año que viene Y ese quién es Debe ser alguien icónico De la saga Pero no Está muy bueno, eh Agradecemos vuestra paciencia No queda otra, Chino, eh No queda otra Que tenés paciencia Ese es el nuevo ¿Cuánto me dan por las predicciones? Nada Nuestro cariño Decime que hay un anuncio al final Decime que hay un anuncio al final GG Bueno Las cosas como son Chapó Nintendo Chapó Nintendo Se la sacó Se la sacó Un Nintendo Direct Correcto Correcto tirando a muy bueno Correcto tirando a bueno Está bien Está bien Buen Directo La verdad que hay que ser justo con Nintendo Buen Directo Buen Directo Lo que es 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 lo que ¡Suscríbete al canal!